Hola, hoy haremos masitas secas y estos son los ingredientes. Tenemos aquí 500 gramos de harina todo uso, 250 de manteca temperatura ambiente, un huevo grande, esencia de vainilla o de su preferencia y 200 gramos de azúcar impalpable. Comenzamos poniendo en un bol grande la manteca ya a temperatura ambiente, nuestra azúcar impalpable. Revolvemos un poquito, tratamos de mezclar, porque después si le metemos con la batidora no va a volar por todo. Una vez que tengamos ya así un poco mezclado manualmente, vamos a proceder a pasarle con la batidora. Tenemos todo bien incorporado, ya la manteca con azúcar impalpable, le agregamos nuestro huevo, un huevo y le batimos. Agregamos un chorrito de vainilla o la esencia que ustedes más prefieran. Agregamos nuestra harina tamizada de a poco a nuestra preparación. Revolvemos primero con una cuchara. Por eso si no, esto lo va a durar por toda la cocina. Ahora procedemos. Y le seguimos agregando nuestra harina colada, nuestra harina tamizada y así procedemos hasta incorporarle toda la harina. Ahora lo que hacemos, la amasamos con la mano, ya que mi batidora no es muy potente. Al espesor que deseamos con esta masa y con toda la preparación, lo que hacemos es meter en el frigorífico, en la heladera por lo menos media hora o en el congelador 10 a 15 minutos. Pasaron 20 minutos, en 3 grados, vamos a proceder a cortar. En este caso, este es el tamaño que voy a usar. Es fácil de cortar. Sacamos todo el resto y volvemos a estirar. Ya tenemos nuestras masitas bien frías. Miren la cantidad que nos salió. 60 de este tamaño, que sería el tamaño de un vaso pequeño. 4 o 5 centímetros, más o menos. Llevamos a 180 grados, horno precalentado. Están listas nuestras galletitas. 8 minutos a 180 grados. Tenemos un ejemplo de esta. 10 minutos y ya se queda más dorada. Pero, 8 es la cocción ideal. Son súper buenas estas galletitas. Estas sirven para acompañar el café, el té, la merienda o para decorar para algún cumpleaños. Espero que les guste la receta. No olviden de compartir en sus redes sociales. No olviden de compartir en sus redes sociales.